holi holi mira la hermosura de flor que te voy a enseñar a hacer en este vídeo tengo dos técnicas que puedes adaptar para que utilices la que más te convenga así que quédate como siempre utilizo listón de 3.8 centímetros para mis creaciones esta vez no será la excepción y de largo la medida la tomaremos con lo ancho de nuestra tarjeta que en total da 5.5 centímetros vamos a cortar excedente y también los laterales para así tener estos cuadritos en total vamos a utilizar 24 piezas para cada tipo de rosa voy a tomar mi listón de esta manera para doblarlo así al medio y voy a cortar aquí en la esquinita de forma redondeada para que nuestro pétalo vaya quedando de esta forma el mismo corte la misma cantidad y la misma forma de pétalos voy a utilizar para las dos técnicas para elaborar esta flor así que pon atención voy a utilizar mi mechero puede ser un encendedor o una velita para aplicar calor a mis pétalos y lo haré de la siguiente manera voy a pasar rápidamente por la parte de abajo recuerda que lo satinado está por aquí y vamos a aplicar calor por abajo paso rápidamente hasta que se empieza a hacer esta forma curva lo voy haciendo poco a poco y voy ayudando con mis manos para que quede esta forma bonita y bien curviadita de este pétalo así nos debe de quedar una vez hecho esto voy a hacer este corte aquí en el medio es como un centímetro más o menos voy a sellar bien la orillita con calor para que no se salgan hilitos y voy a hacer este doblez así para el centro queda una esquinita por encima de la otra y así queda sobrepuesta aplico calor para sellar muy bien esta parte aprieto muy bien y listo si quedó alzadito un poquito de calor y de esta manera queda más sellado ahora sí vamos a separar nuestro listón porque aquí te voy a dejar lo que va a ser la primera técnica para esta flor de estos redondeados voy a utilizar en esta primera técnica 12 pétalos y aquí te muestro cómo serán los siguientes 12 pétalos voy a aplicar calor de la misma manera pero empezando por los laterales luego en el centro para hacer este pellizquito aquí en el medio recuerda que en esta técnica con este pellizquito van a ser otras 12 piezas y para la parte de abajo será lo mismo vamos a aplicar calor para que no se nos vaya a salir los hilitos cortamos a un centímetro y hacemos este cruce de listón aplicamos calor por esta parte y también por la parte de abajo y listo de esta manera vamos a hacer los 12 pétalos restantes te dejo una notita si no puedes hacerlo de esta manera vamos a doblar nuestro pedacito de listón al centro y en lugar de cortar de forma curveada vamos a cortar así en diagonal puede que para ti sea más fácil así hacer el quemado del listón que de la otra forma a mí en lo personal me gusta más hacerlo de la forma redondada para hacer también el piquito y de la misma manera voy aplicando el calor ayudo con mis manos hasta que baje muy bien y al final en el centro le hago el piquito de esta manera es opcional que era de las dos queda muy bien y es a la que a ti te guste y como a ti te convenga mejor hacerla ya tengo todos mis pétalos hechos voy a dividir los que son de pellizquito y los redondeados y aquí tengo mi palito de madera ya forrado con flora tape por aquí te voy a estar dejando una técnica que yo utilizo para pintarlo y que sea un poco más económico en esta primera técnica vamos a pegar nuestros pétalos uno a uno así que vamos a iniciar con el centro aplico silicón y voy a envolver todo mi palito para procurar que no se vea y que quede bien cubierto acomodamos muy bien para procurar que no se vea tanto el palito por la parte del centro y listo voy a aplicar el siguiente pétalo pongo el silicón y simplemente voy a abrazar este pétalo que ya tengo listo tengo que procurar siempre que quede más o menos a la misma altura en la parte de arriba para que no se vea mi flor despasada y así vamos a ir poniendo uno a uno nuestros pétalos abrazando muy bien uno del otro hasta llegar al final recuerda que estamos aplicando los pétalos que están redondeaditos de arriba y si al momento de aplicarlos queda este pedacito levantado simplemente aplica una gotita de silicón y cuida todos esos detalles fíjate bien la manera en la que pego mis pétalos los pego uno por encimita del otro no los pego tan separados para que se vea esa forma bonita siempre que estés haciendo tu rosa fíjate muy bien de la parte de arriba para que veas cómo está quedando al momento de pegarla con el silicón si no te gustó cómo quedó rápidamente puedes retirarlo para que pongas la forma que más te guste siempre aplico los pétalos en los espacios que van quedando para que de esta manera quede redondeada y muy bonita incluso puedes ir agregando unas gotitas de silicón en los laterales de los pétalos que ya están pegados para que de esta manera no quede la flor tan abierta hasta este momento puedes darte cuenta que la flor no tiene una forma bonita pero confía en el proceso es una flor que quedará muy bonita y además de todo muy muy grande aquí quedaron aplicados ya los primeros 12 pétalos redondeaditos y ahora vamos con estos aplicarlos en estos espacios utilizamos la misma técnica ponemos silicón y lo posicionamos entre la unión que queda de esas florecitas y así nos vamos a ir hasta concluir una vez aplicada esta primera línea de pétalos con puntita se ve de esta manera y los siguientes los vamos a agregar en estos espacios aquí ya me encuentro por terminar y si te fijas ya se va viendo forma en este hermoso rosal está quedando muy bonita y muy grande esta flor aquí te muestro cómo quedó lista y mira lo grande que es compáralo a mi mano aquí te dejo la técnica número 2 yo tengo mis pétalos hechos de la misma manera pero aquí la cantidad varía en cuestión de los redonditos voy a utilizar 15 pétalos y en los de puntita voy a utilizar 9 los primeros a utilizar serán los redonditos y vamos a pegarlos en forma de aro los primeros van a ser 5 piezas y las vamos a pegar de esta manera así de esta manera lado con lado va a ir quedando para que se vaya haciendo esta formita redondeadito vamos a poner nuestras primeras 5 pétalos y vamos a cerrar este arito de esta manera lo mismo vamos a hacer para realizar un arito de 4 pétalos y un arito de 3 pétalos los últimos tres van a quedar solitos porque van a ser el inicio en esta ocasión voy a utilizar este palito de madera sin corrar para notar la diferencia de una flor y otra para el inicio vamos a hacer prácticamente lo mismo que en la otra técnica vamos a enrollar muy bien nuestro palito hasta cubrir muy bien para que no se vea absolutamente nada del palito y con los dos pétalos restantes individuales vamos a abrazarlo de esta manera abrazamos por aquí no nos fijamos que quede muy bien a la altura y aplicamos el siguiente de la misma manera aseguramos muy bien las esquinitas para que no nos quede nada levantado y que este centro quede perfecto y ahora sí vamos a aplicar estos aritos vamos a empezar con el que tiene tres y vamos a aplicar silicón aquí donde está nuestro centro y simplemente vamos a subirlo hasta acomodarlo muy bien aplasta muy bien las hojitas de esta manera para que no te vaya quedando tan abierto y vamos a pegar en todos los plieguecitos que quedan levantados una vez listo voy a hacer lo mismo con el de cuatro piecitas lo voy a posicionar aplico un poquito de silicón y lo voy a poner siempre procura ver tu flor por la parte de arriba para que veas que los pétalos no queden pegados y que queden de manera encontrada para que se vea más grande esta flor y por último el de cinco pétalos lo vamos a posicionar y hay que fijarnos muy bien como te dije anteriormente que queden bien posicionados los pétalos y listo ahí tenemos aplicados ya los primeros 15 pétalos ajusta la muy bien que te guste como quede esta florecita recuerda que puedes seguir pegando los pliegues y así de bonita se mira y así de la misma manera vamos a ir pegando estos pétalos de puntita en los espacios que nos quedan en y así quedaron aplicados ya estos primeros pétalos y vamos a seguir de la misma manera en los huequitos que quedaron recuerda siempre ir viendo tu flor por la parte de arriba para que procures que quede de una forma redondita y que esto lo haga ver más natural y aquí ya tengo mis florecitas hechas recuerda que esta fue la que hicimos con la primer técnica y esta con la segunda cuál te gustó más y cuál se te hace más fácil déjamelo saber en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo bye